Si el cielo me mandara un iPhone. Dios mío, casi me cae esto encima y qué. Ay, pero es un iPhone. Guau, hasta que al fin yo escucho mi plegaria, todo. Sí, mira, está gozando con su iPhone. Todo lo que me faltaba para ser feliz. No veo a nadie, déjame irme. Ya se va. Ahora sí, déjame ejecutar mi plan. Ahora sí, todo va a ser descubierto. Con ese iPhone 15 me voy a dar de cuenta de todo. Ese plan a mí no me puede fallar. Déjame llevarme esto, dicho sea de paso también. Hermanita, no sabe lo que me pasó. ¿Qué pasó? Nada más, mira. Sí, ese teléfono. ¿Que me lo encontré? ¿Que te lo encontraste? Claro, ¿y todavía no me lo crees? No, yo no te lo creo. Tú sabes que yo tengo tiempo pidiéndole a Dios que me mandara un iPhone y justamente estoy pasando por allí, por la matica de Cajuil. ¿Y te cayó? Pero escúchame para contarte. Y miro al cielo y cuando voy pasando por ahí le digo a Dios que me mande un iPhone, al cielo que me mande un iPhone. Y de repente cayó y mira, como que estaba en tierra y todo, pero es un iPhone y un iPhone 15. Eso ni tú misma te lo crees. ¿Dónde fue que tú te lo encontraste para yo ir y a ver si por lo menos a mí me cae uno también? No, lo que pasa es que tú no pidías la cosa con fe. Yo pedí eso hace tiempo con la fe, pidiéndole al Señor que me ayudara porque eso es lo único que me faltaba para yo ser feliz. Mira, Mirky. Y míralo aquí. Óyeme, hablando en serio, ten cuidado con lo que tú haces con ese teléfono. ¿Y cómo así con lo que voy a hacer con el teléfono? ¿Cómo que cómo así, Mirky? Cuidado si tú ese teléfono lo compraste, qué sé yo, para hablar con el otro. Bueno, no lo compré, pero sí. Ahora mismo yo le voy a tirar a esa persona que te estás imaginando. Pero yo no fui que lo compré, justamente mira cómo está la tierra y todo. Que fue del cielo que cayó. Oye, estás jugando con fuego, te vas a quemar. Según tú, tú amas y quieres con todo el alma a Dauri, ¿verdad? Entonces dime con el otro. Claro que sí que lo amo, pero yo no puedo dejar a Dauri porque Dauri es que me da todo. Y con lo que me da yo le doy al otro, o sea, que no puedo dejarlo. Guau, qué dura tú. Pero tú deberías de apoyarme porque yo soy tu hermana. Mira cómo te pones cuando te cuento lo del iPhone. Sabe que tengo otra persona y mira también cómo te pones, como si me tuviera envidia. No, tú piensas que toda la sinvergüenza que tú haces yo tengo que apoyártela. No, por algo soy yo la hermana mayor, ¿tú no crees? Bueno, yo veo que esto se hace en un formato de reclamarme y de envidiosa. Mejor me voy y voy a llamarle a esa persona que te estás imaginando. Bueno, caramba, ¿y qué es lo que le pasa a Melky? Déjame irme, yo sé lo que voy a hacer. Wende. Oh, Dauri. ¿Hace qué tiempo llegaste? Escúchame que dura mucho. Tengo aquí como 15 o 20 minutos. Dime a ver qué es tan importante que tú me citaste aquí. Mira, eh, tengo un plan ya para lo que yo te estaba diciendo antes, que yo siento como que Melky me está haciendo infiel. Dauri, pero tú sigues con esa idea en la cabeza todavía. Sí, es que nadie me quita eso de la cabeza, de verdad que se mira. Ya yo ejecuté la parte número uno de mi plan con esto. ¿Cómo así que ejecutaste la parte número uno? ¿Qué es lo que hiciste? Ay, sí te cuento. Pero cuéntame. Te lo voy a resumir porque de verdad si me pongo a contarte todo desde cero, no da las 8 de la noche aquí, no puedo perder el tiempo. No, tranquilo que yo, mira, tengo todo el tiempo. ¿Tú sabes que es mi amigo? Mira, Melky, tú sabes que ella no tiene teléfono. No. Entonces... ¿Me compraste uno? Sí, pero oye, como yo me la ingenié, un iPhone 15 Pro más, lo coloqué aquí y esto lo degundé encima de un árbol y cuando yo iba pasando me quedé acechando allá en el patio, mira, y ¡fuah! Lo solté. Pero, ¿y eso qué tiene que ver, Dauri, con tu descubrir si Melky te infiel? No estoy entendiendo nada. ¿Qué tiene que ver? Todo. Ya ella tiene un teléfono. Como ella no tenía teléfono, ella no podía hablar con su amante. Ahora ella va a hablar con su amante. ¿Y tú sabes lo que yo voy a hacer después? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? En la noche voy a acechar que ella se duerma y voy a tomarle las huellas digitales y las voy a colocar y voy a leer todas las conversaciones y voy a descubrir con quién ella me está haciendo infiel. ¡Wow, Dauri! Mira, pero tú eres mi amigo y todo, Dauri. Pero yo siento como que tú estás enfermo. No, pero ¿enfermo por qué? Porque para tú llegar a ese nivel así es que tengo que salir de dudas, te estoy diciendo. Tengo esa duda y tengo que salir de ella. Bueno, mi hermano, tú sabes que yo te apoyo a ti en todo, pero eso yo lo veo como una falta de respeto hacia tu esposa. Porque yo veo la manera como ella también te trata y yo no creo que ella sea infiel a ti. Es que no es lo que tú estás pensando. Bueno, tú eres mi amigo. Por lo que veo yo no debí haberte dicho nada a ti. Mira, yo te voy a decir algo. Yo lo que te aconsejaría a ti es que suelte eso en banda, mi hermano. ¿Que suelte eso en banda? Eso de que de ese plan, porque no creo que te vaya a llevar a nada bueno. Pero tú me estás hablando a mí como que tú conocías a lo mejor el amante de ella. No, Dauri. Si no, porque yo veo como ella se porta contigo y yo no he visto nada raro. Pero si tú estás seguro de que ella no me está haciendo infiel, tú no deberías decirme eso. Tú como amigo mío, tú deberías decirme que está bien hecho y que voy a salir de duda. No, Dauri. Pero tú sabes que el amigo no es el que te apoye en todo. El amigo es el que te dice a ti la verdad y la cosa no me gusta. Pero es que tú te me estás comportando como que en verdad ya me estás siendo infiel y yo me voy a dar de cuenta y tú no quieres verme sufriendo. Bueno, hermano, está bien. Dale para allá. Cuenta conmigo. Tú sabes que por esto no se va a romper nuestra relación. Por eso mismo era que te decía, porque yo para poder ejecutar el plan necesito de tu ayuda. Sin ti no puedo terminarlo. ¿Y qué yo vengo haciendo entonces en el plan tuyo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo quiero aquí es que yo voy a ir ahora para la casa. Milky debe de estar allá. Entonces, espérate, vaya y hay cámara aquí y no escucha. Mira, tú vas a hacer lo siguiente. Milky, quiero saber dónde está Dauri, que lo ando buscando. Buen día, Naldo. Buen día. Y yo ando con Dauri encima para saber dónde está Dauri. Pero usted tiene mi teléfono ahí y me lo puede llamar. Y eso es nada que yo le pregunte, que lo quiero ver. Es lo que le digo, que usted se me para de metiche. ¿Y cómo sabe usted que ese teléfono es mío? Bueno, porque usted es su esposa y yo supongo que él le podría comprar ese teléfono. Dauri, comprarme un teléfono a mí, pues usted parece que no le enseñó esa costumbre. Cuando Dauri me compra un teléfono a mí, llueve de abajo para arriba y tienen éxito contado en el trono. O sea, que eso va a ser nunca. ¿Él puede comprárselo porque él es su esposa? Ese no es el tema. Al vuelvo le digo, yo no sé dónde está Dauri, no le tengo un GPS para saber en qué lugar está. Y mejor me voy a ir porque no me gusta hablar mucho con él. ¿Entonces usted no me lo puede llamar? No, no puedo llamarlo. Ah, pero mire, viene ahí ya. Dame a esperar. Mi hijo, lo andaba buscando. Papá, ya hablé con Wendy, ya está todo armado. Ajá. Sí, ahora ya nada más me falta. La parte suya que en lo que usted duro. ¿Está seguro ya para proceder? Claro que estoy seguro. Y Milky estaba ahí ahora mismo, yo estuve viendo, vi que él estaba hablando mal. No, Milky, así, vamos a dejarla quieta, pero yo lo andaba buscando. Sí, pero mire, mire lo del teléfono, aún estoy sabiendo usted y yo el plan que tenemos. Mire cómo le dijo del teléfono. Me humilló de que yo nunca le iba a comprar un teléfono y eso, que yo se lo iba a dar. Pero por lo que veo, ahora sí mi sospecha está más que confirmada. Ya velele con Wendy, ahora solo me falta usted. Bueno, sí, yo voy a resolverlo. Vámonos entonces, ojalá antes. Ok. Bueno, ahora sí, ejecutar el plan en la parte final. Pero ¿y por qué será que Wendy no me responde, Dios mío? Para que vea mi iPhone también. Milky. Mi amor, justamente estoy aquí hablando, sola está con el teléfono, ¿por qué tú no me has respondido? ¿Y ese teléfono, Milky? Te tenía una sorpresa, mira, me cayó del cielo. Mi iPhone 15. Lo que me faltaba para ser feliz porque te tengo a ti y es como tenerlo todo. ¿Cómo así, Milky? ¿Tú crees que los teléfonos caen del cielo? Puede ser. ¿Cómo fue que te cayó del cielo eso? Tú sabes que yo le pedía mucho a Dios y con mucha fe de que me mandara un iPhone porque nosotros dos no tenemos la posibilidad de comprarlo. Está bien, mi amor, escúchame. ¿Y tú crees que Dios tiene una fábrica de teléfonos allá que va a estar tirando al que le pide un teléfono? ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? ¿Tú no crees en Dios? Escúchame, yo iba pasando por la mata de Cahuila ahí, cerca de tu casa ahorita. Y yo ahí miré arriba y abajo y diciendo, cielo, si me mandara un iPhone. Y ahí justamente cayó como un teléfonito. Eso fue como algo mágico. Ahora, mira, déjame decirte qué es lo que está pasando con ese iPhone. Ese iPhone fue Dauri que lo metió en un cubo y acechó que tú fueras pasando y lo soltó ahí. Como sabes que tú no tienes teléfono, dije que eso era una manera de él descubrir su infidelidad. Déjame hablar contigo, ¿y dónde Dauri va a tener dinero para comprar un iPhone 15? Y más para ponérmelo en una cubetita con tierra, como dices. Ah, no, mira, yo no sé dónde lo consiguió, pero como yo soy su mejor amigo, él tomó y me dijo todo. ¿Qué te dijo? Claro que sí. Todo lo que va a hacer para descubrirte. ¿Pero cómo así? ¿Él tiene un plan contra mí o qué? Claro que sí. Pero él me dijo a mí que él iba a bajar ahí al pueblo, que él iba a subir como en dos horas. Pero entonces, Wendy, ¿y entonces los mensajes que yo te mandé? Porque él se va a dar cuenta entonces que yo estoy contigo. Tranquila, que yo tengo algo en mente. ¿Qué voy a hacer? Pero cuéntame que ahora estoy desesperada. De aquí a dos horas podemos hacer muchas cosas. Wendy, ¿y si pasa algo con Dauri? ¿Y que es tu mejor amigo? Dime. Tranquila, que yo ya tengo todo eso manejado. Gracias a Dios, soy su mejor amigo y él me contó todo. Así que no va a pasar nada. Yo tan emocionada que estaba con este teléfono. O sea, que ese teléfono es de él. Entonces, vamos a pasar y vamos a lo que él llega, vamos a ir dándole uso, ¿tú sabes? ¿En serio? ¿Para dónde quieres ir? Vamos a hacerlo ahí en la cocina. ¿En la cocina? Sí. Vamos entonces, acompáñame. Dale, está bien adelante. Bueno, a lo que llega Dauri, que él se va a tardar por ahí como dos horas. Yo voy a ir disfrutando de la mujer de él ahora. Ay, mira qué engañada me ha dado yo contigo. Traicionándome con mi amigo sin yo dar el motivo. Ahora yo me olvido para siempre de ti. Ya, cállese viejo. ¿Y qué pasó, mi amor? ¿Por qué tú me vienes a mí con esa serenata como de traición? Eh, no sé. Dauri, pero ¿y por qué tú viniste tan pronto? Tú me dijiste que iba a durar dos horas. Pero eso mismo me digo yo también. Yo no te dije a ti que me hiciera algo allá adelante. Antes de, ¿y qué tú buscas por aquí? Sí. Pero yo estaba hablando con tu amigo, Dauri. Oente, es tu mejor amigo. Yo estaba hablando con él allí porque estaba aburrida y sola. ¿Hay algo que ustedes quieran decirme a mí antes de? No, Dauri. Tú sabes lo que tenemos, lo que tú le contaste. Bueno, yo sí, mi amor. Mira, encontré un iPhone. Oh, está bonito tu iPhone. Sí, me encantó. Oh, qué bien. Para hablar conmigo todo el tiempo. Sí, con tu, estás en el trabajo y eso. Pero por acá, por este callejón, en la cocina. ¿Y ya tú cocinaste? ¿Le iba a dar comida a Wendy era? Me iba a poner en eso, pero le dije que me asopara el fuego. Ya no podemos imaginar todo ya. Claro, ya. Dauri, pero ¿qué por qué tú llegaste tan pronto si tú me dijiste que tú venía en dos horas? Ya. Quítese la gomita. Mira, se le ven en los lados de la oreja, los dos. Yo sé todo. Ya, Wendy. Yo sé hace tiempo que tú estás con Milky. Lo que yo te dije ahorita era parte de mi plan para que tú estuvieras aquí al yo decirte que me iba a salir dos horas. Y mírate aquí donde estás. ¿Qué? No, Dauri. No, claro que no. ¿Y en qué? Esa es tu esposa, Dauri. Tú eres mi mejor amigo. ¿Cómo tú crees que yo voy a hacer eso? Dios mío. Mi amor, ¿y cómo tú crees que yo te puedo hacer infiel con Wendy? Ok. Antiel, cuando estaba lloviendo, que estaban afuera en la cocina, ¿con quién era la que tú estabas? Y yo te vi, Wendy. Dauri, pero fue porque yo vine a hablar contigo y... Que saliste lloviendo así. Ya, ya. Y iba todo mojado. Ya, ya. Así que escúchame a mí. En este momento yo quiero que tú te me marches de allá de mi casa. Y a ti, Wendy, te consideré mi amigo. No lo quiero ver. No, Dauri, que tú no me puedes dejar. ¿De dónde yo me voy a quedar? Yo te puedo explicar, Dauri. Yo te puedo decirte. Nada tiene explicación. Ella es, se me insinuaba ella, Dauri. Yo soy hombre, la piel es débil. Pues entonces. Yo a ti. Claro que sí. Pues sean felices ustedes. Pero, Dauri, tú fuiste quien me engatusaste a mí. Ahora, mira, mejor te voy a dejar.